La concertación, estamos hablando de Soledad Núñez, visitó el departamento de Itapuá, específicamente en Encarnación. Y esto fue lo que dijo a su llegada en el sur del país. Y bueno, tuvimos una gran gira acá con nuestro próximo gobernador, Javier Pereira. Estuvimos el día de ayer en diferentes semáforos, caminando en la calle, conversando con la gente, visitamos asentamientos, hablamos con comerciantes. Entonces, estuvimos escuchando, creemos que no podemos pretender gobernar sin escuchar a la gente. Ese es un eje central de nuestro plan de gobierno vivo y participativo. Y las giras que vamos haciendo a lo largo del país muestran y marcan mucho ese ímpetu, marcan mucho ese estilo de gobierno que planteamos desde la concertación nacional. Y hoy estamos en un gran encuentro de mujeres candidatas del departamento de Itapuá, con la próxima primera dama del departamento. También coordinamos con las candidatas, la concejalía, el Senado, este encuentro para hablar también de la participación femenina en la política. Es muy importante que las mujeres nos involucremos en política. De eso también depende la construcción de un mejor futuro y el fortalecimiento de nuestra democracia. Nuestra dupla con el doctor Efraín Alegre es una dupla paritaria. Es una dupla que no solo de discurso habla de la inclusión de las mujeres, sino en acciones. Y como vicepresidenta, reafirmar mi compromiso de trabajo con las mujeres, para las mujeres, asegurar políticas públicas transversales que acompañen a la mujer emprendedora, a la mujer ama de casa, a la mujer docente, enfermera, madre, hija, abuela. Que el Estado y el gobierno estén presentes para que el cambio llegue también a la vida de miles de mujeres en nuestro país. ¿Depende involucrar a la mujer en la política? Sí, sin duda. Involucrarnos más, invitar a más mujeres que se involucren y visibilizar las candidaturas femeninas que hoy ya existen. Hoy hay candidaturas fabulosas que se están presentando, tanto a la Junta Departamental, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. En todo el país queremos tener un gobierno en los próximos cinco años donde las mujeres estemos más presentes, donde participemos más de los espacios de decisión. Ya nos comprometimos con el doctor Efraín Alegre tener un gabinete paritario, es decir, que por lo menos la mitad de los ministros, jefes, presidentes de entes sean mujeres. Y de esta manera, trabajar todos juntos, hombres y mujeres, para construir un mejor futuro.